Muy buenas tardes fanáticos de Youtube ¿Cómo están? Aquí soy uno del canal Obviamente ProxenMega, ahora bien Este video de hoy vamos a hablar con el 17º Presidente de Venezuela, José Ruperto Monagas, para los que son nuevos en este canal y se estarán preguntando, habrán una pregunta, tu portada dice tu canal de gameplay, pues está subiendo historia de Venezuela sencillo, después de los 100 videos voy a subir con los gameplays este debe ser con esta biografía como yo en la demás, no voy a hablar ya que mucha gente se distrae, o me está escuchando o está leyendo así que lo voy a dejar solos con la biografía así que espero que les guste, José Ruperto Monagas, él es José Ruperto Monagas, su biografía Y esa es su firma que estamos viendo ahorita acá en la pantalla, como acabamos de ver es una mini biografía, ¿sí? porque pues pasó como con Guillermo del Villegas Pulido, hay muy poca información de él espero que les haya gustado el video, por favor denle un granísimo like y suscríbanse para más videos eso es todo por ahí, así que chao ¡Gracias! Gracias.